¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón. No es un buen momento para tomar estas medidas. Está en campaña que me parece muy bien que le pida. Nosotros tenemos que recomponer los salarios. Y estamos hace 11 meses con el salario fijado. Yo creo que él habló de la mirada futuro, del tema de la productividad. O sea, él tiene una... Lo escuché cuando estaba hablando acá también, que tiene una mirada muy similar a lo que nosotros estamos pensando. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 11-14, había dos colas. Una vendían cocaína. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Sí? Bien, ¿no? Me alegro. Ocurren todas cosas buenas, así que no hay razones para estar mal en la Argentina. Me alegro. Tenemos esta noche dos invitados. En primer lugar, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Sí. Cambiemos, ganó la elección a gobernador el último domingo. Vamos a hablar con él sobre, bueno, qué puede significar esto, mirándolo desde una óptica un poco más grande, ¿no? Y qué puede significar a futuro también. Bueno, y después tenemos, vamos a tener a Felipe Solá, ¿no? Está el ingeniero. El ingeniero Felipe Solá, hombre de larga trayectoria, un hombre, bueno, de los que están en el equipo más cercano, ¿no? Más allegados al candidato Alberto Fernández. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Yo, la verdad, que bastante caliente. Estoy que exploto. Miguel, se le va un poquito la boca, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? No sé, muchachos. Yo quiero ir y dinamitar la 1-11-14, que vuele todo por los aires. Recién Mauricio me calmó, me dijo que para volar todo por los aires ya tenemos al dólar y a la inflación, que están por las nubes. Pero quiero decirle que el presidente está bajo control, pero yo estoy más sacado que nunca. Y si ganamos con Mauricio, a este canal le voy a cambiar el nombre. Ah, sí, mírte. Ya no va a ser más TN, va a ser TNT y que vuele todo por el aire. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Miguel, ¿eh? Chao, Miguel. Bueno, vamos a nuestro primer intervista. Vamos con el gobernador. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches, dice. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. ¿Cambia algo lo del domingo? Lo del domingo es Rodolfo Suárez, intendente de la capital de Mendoza, ganó para la gobernación y la va a asumir a partir de diciembre. Así es. Bueno, en primer lugar, cambia que hay un nuevo gobernador de Mendoza. Es verdad. En segundo lugar, que hubo una ratificación de un rumbo en la administración provincial que no es un tema menor. en el marco de que el Frente de Todos intentó nacionalizar la elección en la provincia de Mendoza y eso no resultó, o si les resultó, les salió mal, ¿no? Si cambia algo a nivel nacional, el impacto de las elecciones a nivel nacional. Yo decía, a nivel nacional, desde un punto de vista, hacia el interior de Cambiemos, desde otro punto de vista. Sí. A nivel nacional, con respecto a las elecciones del 27 de octubre, sin duda es un resultado que alienta a esperanzarse. No sé si se puede hacer una proyección directa sobre eso, pero sí que ayuda. Ayuda a quienes apoyan a los simpatizantes de Cambiemos, renueva la mística de la coalición junto por el cambio. Ayuda, sin duda ayuda. Pero no garantiza un triunfo, desde luego, ¿no? Usted estaba un poquito... Perdón. Usted estaba un poquito enojado el lunes cuando dijo ¿Qué puta tienen que hacer acá Alberto? Fue un exabrupto porque... En general la dirigencia política habla con eufemismos y nosotros dijimos, y yo en particular, siempre dije que era una elección provincial, ¿no? Entonces, en forma reiterativa me preguntan ¿Por qué no vino Macri? ¿Por qué no escondieron a Macri? ¿Por qué? La verdad que desde un primer momento, primero, no fue invitado a participar de la campaña pero tampoco fue rechazado, tampoco él pidió participar de la campaña porque era una elección provincial y nosotros queríamos visitar la elección provincial por eso era absolutamente inapropiado traerlo a Alberto Fernández tres veces, a Cristina dos veces a Mendoza tratando de fomentar la candidatura de la senadora de la Cámpora y no tenía nada que hacer, ni Alberto Fernández ni Macri el exabrupto de... Podría haberme lo evitado Cornejo, usted, bueno, también en ese lunes que parecía que estaba enojado surgió el tema de la crítica como que al gobierno nacional le faltó política al presidente concretamente le faltó política ¿Qué es lo que le faltó? No, bueno, eso es una... En todo este tiempo se resalta más las críticas que yo tengo con el presidente Macri que las coincidencias, ¿no? Pero la requisitoria periodística me obliga a contestarlo y a explicarlo Desde un primer momento más de uno de nosotros Emilio Monzó, el que habla, otros dirigentes radicales fueron, advertimos que el primer impulso del gobierno la gobernanza económica, sostener el dólar, lograr resultados económicos que es un poco lo que se está evaluando en las elecciones del 11 de agosto y lo que probablemente se evaluará el 27 de octubre tienen que ver con una alta dosis de poder político que genere expectativa porque la economía no es sólo los fundamentos de la economía sino también mucha expectativa y la expectativa se construye con política entonces, ¿qué es primero? ¿La política o los instrumentos económicos? Porque Macri, en materia económica sus ideas son relativamente sensatas no hay grandes diferencias y lo vamos a advertir una vez que pase esta campaña si gana el presidente Macri vamos a ver la sensatez de las medidas y si gana Alberto Fernández vamos a ver que finalmente lo que se haga en uno o en otro caso lo que se plantee van a ser instrumentos relativamente parecidos entonces la pregunta que uno se hace acá lo que se necesita es poder político para controlar el dólar poder político para controlar precios controlar, estabilizar precios poder político finalmente lo que se necesita es poder político el primer año de gestión tuvo logros que el gobierno interpretó que era una genialidad del gobierno salir del cepo al dólar y no se disparara el dólar claro, pero había expectativa detrás seguíamos teniendo poco poder político sólo cinco gobernadores minoría en ambas cámaras pero no poder político fuerte pero había por lo menos expectativas de un gobierno nuevo y el dólar no se disparó cuando ese capital tenían capacidad de tomar deuda también por supuesto, por supuesto había capacidad de tomar deuda y demás en 2018 esa capacidad de tomar deuda no existió y había dos opciones o ir al fondo hacer un feroz ajuste o ir al fondo y paralelamente a eso ya el capital político del gobierno era muy menor y eso es lo que ha ocurrido finalmente entonces ¿qué era más importante? era más importante la política que los instrumentos económicos y que el programa económico y esto lo vamos a experimentar en el 2020 porque en campaña se dice en cualquier verdura hablando mal y pronto ya no es que puta pero cualquier verdura pero se entiende se entiende se dice cualquier verdura ¿no? es decir Alberto Fernández es cuando no es a la portuguesa luego es a la uruguaya pero todos esos son ajustes son y como está prohibida esa palabra en Argentina si no hay deliberación pública honesta sincera hablándole como adultos a los argentinos difícilmente luego podemos lograr un consenso acerca de qué hacer en la economía si no se lo pavimenta en el discurso anterior si no va a pasar como el presidente Macri no se atrevió nunca a decir lo que había que hacer al principio en los primeros seis meses de gestión no se inseró la situación y en la campaña esto lo solucionamos en dos minutos si no se pavimentó en la opinión pública luego cuesta hacer un ajuste y más cuando cuesta llevar a cabo una política y más cuando está el peronismo en frente dividido como fue al principio del 2016 y paralelamente eso dividido que podía ser una virtud para el gobierno también un peronismo fragoteador en frente porque hay un grupo que realmente es fragoteador es una minoría activa pero fragoteadora ahora Cornejo bueno de sus palabras se desprende que quien gane va a tener que hacer un ajuste terminando con la verdura mire a ver yo creo que si nosotros nos seguimos mirando el ombligo vamos a seguir equivocándonos en el mundo en el mundo hoy hay casos de éxitos económicos gobiernos autoritarios que logran sacar a mucha gente de la pobreza en un plazo relativamente razonable como China por ejemplo o gobiernos democráticos que logran sacar a mucha gente de la pobreza en ambos casos la distribución del ingreso es mala pero esa distribución del ingreso parece que va más de la mano del sistema de los defectos del sistema capitalista y de su funcionamiento pero en los democráticos en los democráticos Chile hay muchos ejemplos cercanos a nosotros y más lejanos pero básicamente por supuesto Chile es muy cercano pero en esas democracias ha habido un alto nivel de consenso acerca de los fundamentos de la economía de la política exterior quiénes son los aliados quiénes no son los aliados y ciertos principios institucionales básicos la Argentina no logra nunca un acuerdo porque hay dos minorías dos facciones tratando de imponer su verdad que son diametralmente opuestas en lo discursivo entonces es muy difícil esa deliberación pública llevarla a la práctica más cuando hay facciones minoritarias como es un sector del kinerismo por ejemplo que hasta el día de la fecha plantea que Maldonado lo desapareció la gendarmería y cuando está probado que se ahogó es decir cosas de esas barbaridades en otros países ocurren que una minoría niega la ley de la teoría de la relatividad existen pero las aísla el sistema no estos nadie les da bolilla los corren y siguen adelante acá esas minorías imponen agenda imponen agenda porque en general las administra el peronismo con su liderazgo y con su impronta cultural entonces difícil llegar a un acuerdo pero no hay otra chance para la Argentina con Macri reelecto o con Alberto Fernández que buscar un acuerdo y ese acuerdo tiene que ser sólido tiene que ser muy sólido desde el punto de vista de la idoneidad técnica tiene que decir bien claro que tiene que haber equilibrio fiscal que tiene que respetarse los contratos que se debe conectar con un determinado sector en el mundo que hay que ser pragmático en materia de comercio exterior pero que necesitamos acuerdos de libre comercio que tenemos que entregar cosas a cambio los argentinos que esas negociaciones tienen que ser idóneas entonces ese acuerdo es imprescindible en ambos en ambas si queremos tener éxito si no vamos a seguir guerreando tratando de unos imponerles al otro ese modelo dígame si eso es conjetural pero digo si ganara Alberto Fernández y él convocara a un espacio de debate o a un espacio de búsqueda de un acuerdo no digo exactamente como lo que usted mencionó pero digo ustedes estarían dispuestos ustedes bueno en primer lugar vamos a trabajar para que gane Macri vamos a trabajar fuertemente para que gane Macri lo digo para Macri y lo digo también para Alberto Fernández es decir Macri tiene que convocar un acuerdo concreto reelecto y Alberto Fernández en la hipótesis que gane tiene que convocar y si estoy diciendo que tiene que convocar como no estar allí hay que estar ahora no a cualquier acuerdo porque la zaraza de la campaña no la soporto no yo personalmente no no se soporta el 10 de diciembre es decir tienen que ser ejes concretos o sea aquí hay cosas básicas por ejemplo en la relación laboral yo dije algunas cosas pero vamos más más firme yo acabo de escuchar a Viró es decir si en la Argentina no se puede seguir con el chancho gordo que pese poco este que plantean en general los políticos y en particular el peronismo no el peronismo republicano de Urtubey de 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 Monzó o de o de Juan Manuel Urtubey pero el peronismo en general que está rodeando Alberto Fernández y el kirchnerismo quiere producir como un país soviético estatista y quiere consumir como un país capitalista del 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 primer mundo y eso es el chancho gordo que pese poco no existe no existe no digan la verdad no dejen de chamullar porque no va a eso y entonces el 10 de diciembre en las relaciones laborales va a ser clave quien controla la política sindical y que esas paritarias en un acuerdo de precio llámenle en un acuerdo de 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 huía si sea un pacto un pacto y no sé qué acá alguien tiene que decir que las paritarias tienen que ser por productividad si queremos tener alguna sostenibilidad de la economía y eso está dispuesto a hacerlo Alberto Fernández este está realmente si no puede controlar en propia campaña a 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 quien dice que que puede hacerlo el 10 de diciembre y si bien es cierto que el peronismo corre en auxilio del ganador en general también es cierto que que la la dueña de los votos es este es Cristina Fernández de Kirchner ¿no? entonces por lo menos está la moneda en el aire como mínimo el resto deberíamos tener sospechas acerca de de quién va a mandar allí ¿no? Dígame Cornejo a propósito de lo de lo que ocurrió el domingo Mendoza no importa esto está más allá de quién gana el 27 de octubre ustedes sienten que el radicalismo está obligado a rediscutir la relación de fuerza dentro de Cambiemos absolutamente en la hipótesis ganadora sin duda que el presidente Macri tiene que tener otro tipo de liderazgo absolutamente distinto se han cometido errores algunos se advirtieron algunos los advertí en privado yo y también en público luego de no haber sido escuchado así que eso hay que hacerlo y en la hipótesis que nos toque perder que sería lamentable pero es una hipótesis que en el sistema democrático debemos aceptar como tal el radicalismo tiene que ser parte indisoluble de esta coalición no hay que romperla hay que fortalecerla hay que mantenerla para que en la Argentina haya alternancia es imprescindible que haya alternancia y que no volvamos a vivir lo que vivimos en los 8 años de Cristina con una dispersión de la oposición que eso lo deja huérfano a buena parte de los argentinos y particularmente no permite que visualice el ciudadano cuando se enoja con el gobierno que puede cambiar a algo confiable así que es clave que eso también esté contemplado en ambos hipótesis en la ganadora como en la otra gobernador muchas gracias muy amable nos está esperando nos está esperando el ingeniero que no es el ingeniero Macri gracias que esté bien gracias gracias ingeniero como le va bien usted es de Newman no de Buenos Aires y River eso estuvo de más eso estuvo de más porque no por mi una vez no seis veces me importa poco lo digo por Daniel que lo puede sentir como un ataque y no está bien no está bien empezar una entrevista así no recordaba la afiliación deportiva es la identidad verdadera entre otras no le voy a preguntar por el 27 de octubre porque sé lo que me va a contestar le voy a preguntar no usted sabe yo no debería contestar no si yo sé le voy a preguntar como imagina el post 27 de octubre digo en dos tramos en el tramo hasta el 10 de diciembre y en el tramo hipotético pero bueno usted cree que va a ser así que el peronismo vuelva con la fórmula Fernández Fernández bueno imagino esos días hasta el 10 de diciembre como el inicio de el inicio del poder del poder político que da que dan las elecciones pero imagino desde el 28 de octubre del poder político potencial es el momento de máximo poder político el previo al poder real es verdad dicen que el momento más feliz de la felicidad es el momento de la percepción de que va a venir la felicidad el primero es antes es lo mismo cuando un equipo gana un campeonato cuando se está por ganar y lo más lindo una vez que se ganó se ganó pero por supuesto por supuesto bueno pero eso implica que está empezando a gustar esa mujer bueno es el momento más feliz de todos porque suele darse que ocurre lo mismo del otro lado pero la verdad es que yo imagino al decir de máximo poder quiero decir de máxima expectativa también lo que yo imagino es que al día siguiente se empieza a trabajar de una manera cuasi formal en el acuerdo en el acuerdo económico y social no se nos esperan de ninguna manera el día de diciembre antes puede haber conversaciones pero siempre las conversaciones se dan dentro de una campaña y la campaña impone algunos límites y impone necesidades necesidades de movimiento necesidades de ver una gran cantidad de gente que lo está esperando a uno en un país enorme cuando uno hace campaña se cuenta lo grande de este país y lo repartido que está en muchos casos aunque parezca una obviada a lo que digo pero la campaña impone algunos límites en cambio después uno está plenamente metido en el gobierno que viene y ese plenamente metido que tiene como elemento central primero la definición de una cantidad de cargos y casi inmediatamente el comienzo cuasi formal de lo que tiene que formalizarse entre el 10 de diciembre y supongamos fin de febrero como máximo no se puede estar toda la vida pactando ¿cuál es el contenido de ese acuerdo social? no soy el más indicado para decirle con precisión no bueno están pre-redactando están pre-redactando algunos hombres y mujeres de Alberto ¿cierto? de Alberto Fernández lo que sí puedo decir es cuál es el espíritu el espíritu es nosotros no queremos no queremos discutir de entrada nada que no tenga que ver con precios salarios tarifas tasas e impuestos si quiere usted e incluir a los gobiernos provinciales porque el resultado final pasa por los gobiernos provinciales también entonces nosotros queremos ir a ese núcleo de cosas no es poco por lo tanto agregarle y alguien me diga pero la salud la educación sí, sí primero definamos cuál es el modelo económico social cómo vamos a generar crecimiento y cómo vamos a distribuir el crecimiento que suelen ser palabras que van juntas yo no creo que primero hay que hacer la torta y después pensar ahora cómo voy a cuando uno empieza a pensar cómo voy a repartir una supuesta torta ya perdió las elecciones ¿no es cierto? ¿se piensa mucho más a veces en repartir que en generar? no la idea la idea no la idea de primero hay que hacer la torta y después repartirla como decía Arturo Jauretche Chapo es una idea siempre de los empachados con torta ¿no? los otros dicen miren siempre hay que esperar siempre hay que esperar no es las dos cosas a la vez es decir el acuerdo tiene que ser un acuerdo digamos de buena fe y buscando justicia la justicia no es paren todo como está y detengan todo no se mueve ningún precio ningún salario no, no no es así hubo ganadores y perdedores tampoco la justicia es venguémonos vayamos por obliguemos a alguien a algo no la justicia es discutamos como está realmente cada uno y hagamos una Argentina un poco más justa que pueda crecer pero sobre todo démosle a esto una desde la desde el clima que crea un triunfo importante que esperamos esperamos démosle a esto aprovechando ese envión esa mística hemos hablado algo de fútbol en broma es muy importante la mística es muy importante cómo se siente el equipo qué piensan los jugadores están en ganadores están finos tenemos mil formas de decir qué pasa cuando algo anda bien ¿no es cierto? bueno Argentina si te acuerdo viene fino y después de un triunfo multisectorial policlasista donde muchos exmacristas vienen y votan porque quieren que Argentina salga básicamente más allá del ideológico hay que aprovechar ese envío y hacer un acuerdo ¿por cuánto tiempo? a mí me parece que tiene que ser un acuerdo que dure poco que el acuerdo la confección del acuerdo dure poco y que sus resultados duren todo lo posible ¿cuánto? todo lo posible en general digo ¿cuánto sería poco? 90 días ¿negociando? no, no, no usted dice que la duración no, no, no la duración de los efectos del acuerdo de lo pactado no, en mi opinión tiene que ser mínimo de 6 meses o más y no nos va a pasar como el radicalismo del 85 que hicieron el plan austral el 15 de junio se debe acordar muy bien el amigo porque era periodista ya económico el plan fue muy bueno técnicamente tenía como siempre una cuestión monetaria en el medio que parece muy necesaria detuvieron la inflación los índices empezaron a crecer Alfonsín ganó bien las elecciones de ese año etcétera y los radicales del partido empezaron a hablar de la salida del austral como si fuera bueno me estoy casando pero quiero averiguar quién es el mejor abogado de divorcio salá 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 usted se acuerda larga yo me acuerdo perfectamente pero y el plan era bueno y era bueno sin duda que era bueno pero aparte de eso digo bueno acá no se trae a buscar la salida del acuerdo larga larga experiencia en el sector público y cuando uno mira qué pasó con la austral yo bueno porque parte de lo que pasó con el gasto público se fue digamos la argentina siempre siempre cae por el tema del déficit subieron las tasas internacionales bueno pero digo aparte de eso me parece que entre los compromisos va a haber algo de cómo va a ser el gasto del estado el gasto público el déficit y la necesidad que tiene la argentina de conseguir dólares sí porque la idea de lo que dice Alberto Fernández de encarar del punto de encarar la lucha contra la inflación solo desde el punto de vista monetario no va es un error no va es un exceso es un dogmatismo económico de sumamos A B más C y da D no, no da D la economía no es una ciencia exacta es una ciencia social además de vez en cuando tiene factores que inducen a pensar que también es una ciencia exacta pero eso no quiere decir que uno pueda tener cualquier política monetaria es imposible o que no pueda atender al déficit al gasto y al ingreso el acuerdo apuesta a aumentar los ingresos fiscales apuesta a aumentar las exportaciones más los ingresos fiscales que las exportaciones en el corto plazo porque resulta mucho más posible aumentar los ingresos fiscales y la actividad interna que aumentar las exportaciones en una en un porcentaje muy importante pero usted sabe que la presión impositiva en la Argentina ya está a nivel de récord lo que pagan pagan mucho sí la presión impositiva está a nivel de récord pero también hay hay una casa en el zoológico en muchos casos ¿no es cierto? sí y después hay incumplimiento en este momento un alto nivel de incumplimiento que se tapa no se dice pero que llega a más del 30% globalmente tomado que incluye tarifas con lo cual que es lo que la gente teóricamente no puede dejar de cumplir porque el servicio se prena pero también hay un incumplimiento en tarifas importante entonces el acuerdo apuesta a salir para arriba salir del embrollo por arriba del como se llamaba del laberinto por arriba es una apuesta fuerte hacia adelante estamos absolutamente en emergencia nosotros consideramos a la Argentina un país en emergencia y eso que quiere decir y que hemos decretado emergencia de adicciones hemos decretado emergencia laboral no me acuerdo emergencia alimentaria emergencia social a fin del 16 es muy fácil votar emergencia pero lo que es difícil es poner la cabeza en emergencia y la cabeza en emergencia implica que si cualquiera de ustedes tiene en su casa una emergencia Dios no permita me incluyo sabe perfectamente lo que tiene que hacer aunque sirva o no sirva sabe lo que tiene que hacer ¿no es cierto? si se está desayunando la casa hay que apagarla y hay que llamar a los bomberos y así podríamos instaurar otra serie de desgracias o otro tipo de emergencias la emergencia aclara la cabeza ahora si no hay emergencia o uno no considera que haya emergencia y no la ve no toma las decisiones que debe tomar porque supuestamente no ve esa emergencia que lo obliga o nosotros creemos que hay una emergencia que nos obliga nos obliga a salir para adelante incluso a arriesgar ahora le pregunto ¿qué quiere decir arriesgar? arriesgar quiere decir jugar fuerte a un acuerdo que salga para adelante antes de decir espera un momento dos más dos son cuatro y entonces primero tenés que hacer ajustes y bajar no vamos a ir por el insumo más limitante que es una teoría agronómica un insumo frena el aumento de la producción uno aumenta ese insumo aumenta la producción hasta que otro insumo se convierte en limitante excesivamente piensa en la economía de esa manera y el insumo más limitante es la parálisis de la economía interna y la energía frenada de la Argentina por eso hay que apostar a desatar esa energía ahora dígame una cosa este acuerdo ustedes están trabajando con distintas organizaciones sindicales empresarias necesita un anclaje de liderazgo político fuerte necesita una coherencia de pensamiento interno fuerte existen ambas cosas van a existir porque hoy da la impresión no hablo de liderazgo porque se verá digo da la impresión que en términos de pensamiento hay pensamientos muy variados en el frente de todos hay un pensamiento unificador que es así como está la Argentina no se puede seguir no se puede seguir y la Argentina ha tocado fondo ha tocado fondo se puede haber dicho otras veces bueno pero también como hemos sufrido varias veces también pero debemos recordar la edad que tenemos nosotros tres podemos decir en eso están todos de acuerdo en eso están todos absolutamente pero no es poco estar de acuerdo porque es lo mismo que estar de acuerdo hay que hacerlo hay que hacerlo después nos sentamos y resulta que nadie quiere perder nada no de entrada en una emergencia de entrada todo está sobre la mesa menos los valores y la constitución todo lo demás está sobre la mesa obviamente la propiedad privada no está sobre la mesa pero están las demás cuestiones están sobre la mesa entonces el que diga no, no, yo no pongo para acá no se levanta nadie acá el acuerdo es todos ponen ahora vamos a ver cuánto pone cada uno pero todos ponen ese ¿todos ponen? todos ponen hasta ahora en general los acuerdos son que me das no, todos ponen no es todos ponen igual todos ponen pero el tema es que me das todos ponen es decir si un sindicato tiene un convenio absurdo para la situación también lo pone encima de la mesa ¿estamos de acuerdo? a esos convenios viejos antiguos ¿eso se llama reforma laboral? nosotros no nos negamos a la reforma laboral por sector económico siempre y cuando surja de una paritaria no del gobierno el gobierno puede fomentarla ponerle paños vaca muerta de acuerdo vaca muerta por ejemplo vaca muerta con Pereira puede ser vaca muerta con Pereira es decir una reforma laboral hija del realismo y del pragmatismo el buen pragmatismo el pragmatismo de búsqueda de objetivos es decir no se trata de defender banderas se trata de sostener principios y buscar objetivos y conseguir objetivos lograr objetivos ¿no es cierto? no de sostener banderas o reafirmar ideologías no Sola usted no se escapara que se menciona como posible canciller de Alberto Fernández en el caso que llega a la presidencia y en este sentido le pregunto Alberto Fernández el primer viaje ¿sería Estados Unidos o sería Brasil? donde tiene un conflicto con Bolsonaro no es seguro pero posiblemente sea Estados Unidos esto puede cambiar puede fallar dijo Tuzán pero yo creo que sería Estados Unidos ¿y es Fondo Monetario Internacional incluido? y ya que estamos me parece que New York y Washington claro es decir es Finanzas y Política Fondo Monetario está en Washington ¿no? sí por supuesto y me parece que es muy importante porque en la campaña permanentemente se ha dicho y en Estados Unidos hay una tendencia a leer de manera estándar las cosas como blanco o negro y la medida de Estados Unidos para América del Sur ha sido ¿qué piensa usted de Venezuela? claro ¿Venezuela sí o no? es un poco así ¿Venezuela sí o no? sin términos medios no hay términos medios no se puede decir mirá los venezolanos no tienen la culpa no 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 entonces usted no quiere decirme lo que yo quiero este la campaña que ha hecho Macri es la campaña que ha hecho Macri es Alberto Alberto de Venezuela ha llegado a decir Alberto Maduro Alberto de Venezuela bueno basta es sencillo vamos a Washington y se ve que no es Maduro claro ahí en eso hay algo sencillo la primera etapa no no en eso hay algo que está bien Macri dijo Alberto de Venezuela ahora Alberto en algún momento no Macri de Venezuela entre ustedes yo Macri de Venezuela no 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 Alberto Alberto nos dijo no soy Venezuela claramente digo que no hay que entrar en el juego es que no hay que entrar en el juego no ah bueno no si yo digo que Eduardo es Hitler él entra en el juego si dice quiero aclarar gracias por la comparación no no perdón quiero decir quiero aclarar dice el oro que no soy Hitler muy generoso ingeniero muy generoso este sería absurdo con solo decirlo yo quedo afuera ya no se falta que usted responda Eduardo está todo bien no está muy bien hola Washington puede vengarse cuando quiera puede entrar a vengarse cuando quiera Nueva York Washington es reprogramación de deuda desde luego que sí no hay perfilamiento sí y la Argentina es un país de eufemismo hablemos con eufemismo hablemos con eufemismo hablemos como en argentino claro exacto este yo creo que miren yo creo que es muy claro lo que planteó Alberto Fernández nosotros necesitamos tiempo para hacer un acuerdo el acuerdo es posterior a un acuerdo externo no es previo o si se quiere al mismo tiempo dependerá de cuál es la actitud del fondo ¿no es cierto? pero en principio un acuerdo interno es previo es previo se puede pedir tiempo para ese acuerdo por ejemplo con el fondo no se discuten montos se discuten plazos en todo caso tasas pero se discuten plazos sobre todo nosotros creemos que en el fondo hay una actitud de hay una actitud de compartir un poco la culpa de lo ocurrido también es decir acá en un año 50 mil millones de dólares significaron una pérdida de 36 37 mil ustedes lo sabrán mejor que yo millones de dólares de fuga que hay que decirle a los argentinos no es fuga de la Argentina sino fuga del sistema salida de la economía fuga de colchones cajas como los argentinos muchos por supuesto cubrirse y quedarse no jugar a la economía detenerla y que el Estado los argentinos endeudándose banquen ese comportamiento que no es un comportamiento no lo juzgo éticamente es un comportamiento económico lo que uno no puede es facilitarlo y el fondo tiene un artículo creo que es el séptimo de su carta orgánica que dice claramente que lo que se le cede un país nunca debe servir para soportar una fuga bancar una fuga de capital y eso está totalmente incumplido claramente incumplido la relación no es que se fugó el 20% se fugó el 70 o 80% del capital que puso el fondo ¿qué pasó con 50 mil millones de dólares en un año da para hacer varios programas de esto ¿dónde están los 50 mil millones? aparte se usó para pagar la deuda muy poco no me parece que más de la mitad yo diría la mitad ingeniero gracias muchas gracias nos volvemos a encontrar pronto seguramente nosotros vamos a un corte y a la vuelta estamos con Daniel y con Pablo estamos de vuelta Daniel Pablo ¿cómo estamos? muy bien ¿cómo andan? bien dos cositas dos cositas dos cositas muy rapidito vale el tiempo nos ha corrido porque hemos tenido dos invitados importantes muy interesante primero mencionar algo sobre el tema de la corte suprema de esta semana bueno el fallo ya sabemos el fallo que habilitó un reclamo de 15 gobernadores peronistas sobre una decisión que había tomado el gobierno por decreto es verdad sobre eliminación de IVA para alimentos básicos y aumento del mínimo no imponible de ganancias exacto ¿qué pasó allí? y bueno el gobierno entendió que funcionó de nuevo la mayoría peronista que en este caso Elena Hayton no votó no suele votar esos temas Elena Hayton no fue esta una oportunidad excepcional ese tipo de temas entre nación provincias Elena Hayton no suele votarlos Rosencrant votó en disidencia como viene haciéndolo casi desde que es presidente lo cierto es que la verdad que el fallo más allá de las razones jurídicas que puede tener la Corte Suprema sonó de un enorme oportunismo en función de que bueno los gobernadores van a ser a futuro si gana Alberto Fernández el sistema de presidente con lo cual la señal más allá de que el problema quizás se lo trasladan también Alberto Fernández si gana en términos políticos la señal fue clara otra cosa dentro de la Corte este mes se tiene que renovar la presidencia la pregunta es si sigue Rosencrantz o como dicen algunos si se da la interna Santa Fecina Lorenzetti Rosati veremos que tal otra cosita rapidita que lo hablamos con Cornejo recién pensando en cambiemos cambiemos conjetura porque la elección no se hizo todavía si cambiemos llegara a perder y llegara a ser la futura oposición bueno pensemos en algo va a ser una futura oposición donde va a haber mínimo tres gobernadores radicales Cornejo como presidente del partido Vidal en situación de libertad política Rodríguez Larreta presumiblemente reteniendo la capital y Martín Lustó como senador por el mismo espacio no es poco en la Argentina tener seis figuras disponibles en términos políticos aunque sea desde una vereda opositora bueno yo rescato algo de lo que recién hablábamos con Solá lo que dijo él el acuerdo se está gestando el acuerdo y lo que pasó en estos bueno ya la Argentina tiene una historia de generar acuerdos de precios y salarios muy larga que siempre terminaron explotando porque el problema es que el Estado no tenía equilibrio siempre está en déficit en este caso Solá lo acaba de anunciar el Estado va a entrar pidiendo que va a pedir más impuestos me parece que por el lado bueno lo que se dice de bienes personales el tema del blanqueo más impuestos esto es lo que estaría proponiendo en este acuerdo económico y social en el cual los empresarios empezaron a sentar y empezaron a decir bueno sí pero bajame los impuestos porque si no no puedo competir y no tengo competitividad un punto donde hay acuerdo en gobierno y oposición en esta semana hubo declaraciones de la CUNSA del presidente del Banco Central Guido Sanleris y del referente económico de Alberto Fernández Matías Culfas el dólar todos dijeron el dólar está en este nivel así que un dólar que pareciera estar en condiciones competitivas a pesar de que la incertidumbre política impide decir si este dólar va a llegar o no y en qué lugar se va a terminar ocupando hoy en el comienzo de la rosca mostramos ahí el relevamiento de las expectativas del mercado el REM que es el promedio de lo que calculan los economistas y un dólar de 65 pesos para fin de año está en 57 con 70 el mayorito o sea que lo ven bastante quieto después está la medida esta del Banco Central que se conoce hoy si compras más de 10 mil dólares un particular que compres más de 10 mil dólares un mes no va a poder al mes siguiente comprar dólares tarjeta roja es como que te suspenden te sacan un rato un mes de la cancha Pablo vamos a Pablo bueno vamos campaña Macri 30 días 30 ciudades 30 promesas quieren saber una que se viene dale miren dale señor director presentamos cheto cheto qué pasa con esto planes sociales que va a proponer Macri en unos próximos días le vamos avisando que los planes sociales se tienen que renovar cada dos años vos Daniel tenés un plan vos Eduardo tenés un plan a los dos años vas a tener que ir a acreditar que el plan lo mereces tener con todos los papelerillos y todas las cosas como que se vuelve a renovar el que no se presenta el que no acredita condición y todo eso afuera del plan claro esto lo vuelve a proponer como todas estas cosas que promete Macri como si no fuera presidente que lo va a hacer en el próximo mandato y esto responde a un sector de la clase media muy enojada con el tema de los beneficios de los planes diciendo al final beneficiamos a todos estos a Garaboy y a todos los que apoyan al peronismo así que esta es una de las promesas digo yo y no lo terminará haciendo Alberto Fernández y bueno por ahí por ahí bueno hay que contarle Daniel Arroyo si gana Daniel Arroyo virtual ministro de desarrollo social de Alberto Fernández está discutido eso si está discutido yo hoy pongo hoy hoy a dos meses yo digo está discutido a lo mejor desarrollo perfecto bueno muy bien como sabe esta gente impresionante vamos a hablar del poliamor y no me voy vamos a hablar del poliamor en el peronismo que pasa el lunes hubo un asado en Loma de Zamora anfitrión Martín Insaurralde estuvo Máximo Kirchner con Guado estuvo Sergio Massa todos los intendentes que pasó en políticamente prácticamente nada todos riéndose están todos contentos poliamor uno enamorado el otro el otro quiere te quiero y qué pasó estaban comiendo un asado y había de fondo una tele que estaba pasando lo que hemos hablado acá bastante que es los posibles nombres del gabinete entonces cuando mostraban la cara de alguien de la campora se reía gané yo metí uno yo jajaja después mostraban a un intendente y jajaja gané yo están todos muy divertidos claro que pasa Alberto y Axel están así todavía no soltaron nada de ganar tendrían que empezar a ver cómo arman el gabinete así que hoy todo poliamor todo alegría comen todo tranquilo esperemos al 28 hasta hasta el 28 si gana en ese día las cositas buenas noches buenas noches hola Sergio cómo andan todo bien bien estaba en el poliamor Sergio Sergio está con el teléfono usted en la mano o no me gusta me gusta textear whatsappear la verdad que en vez de Sergio Massa me tendría que llamar Sergio Tranza por eso ahora estoy rosqueando con los chicos de la cámpora mi relación con ellos es como la de Macri con el cepo porque antes me parecían el demonio pero ahora no tuve más remedio que usarlo eso chicos chau Sergio que siga bien por último el capítulo del club de la tijera que venimos viendo miren este videito espectacular de Quilmes señor director lo tenemos ahí a Homero Simpson si gana Mayra Mendoza vuelve a arribar Fernando y el barba Gutiérrez corta boleta por Martiñano está tremendo todo qué pavada que están haciendo el campanio estos políticos cómo le va muchachos cómo anda cómo anda espectacular la verdad que se acercan si se acercan las elecciones y la cosa se empieza a caldear usted está contento con la unidad peronista con todo esto sí y bueno el peronismo siempre tiene que estar no sé si todos unidos pero bueno qué sé yo hoy por ejemplo Eduardo vi en Twitter la foto de Luciano Castro y me identifiqué con él porque este gobierno nos dejó a todos en bola pero bueno tengo información la campaña sigue como si nada el show debe continuar y los espacios cedidos a los partidos políticos también así que les traigo las nuevas publicidades juntos por el cambio para que la miren estreno exclusivo en La Roca sé que estás enojado con bronca pero quiero decirte que siempre traté de escucharte lo que pasa es que a veces tengo mala señal sobre todo en casa de gobierno que las paredes son tan anchas y bueno a lo mejor mientras estaba ahí no te escuché pero bueno me hubieras mandado un mensaje de voz por WhatsApp y cuando llegaba a casa me conectaba al wifi y te escuchaba pasa que acá tengo un paquete de datos limitado por la crisis viste pero después te escuché en las pasos escuché lo que me quisiste decir con tu voto y tenés razón voy a cambiar lo que haya que cambiar por eso puse el cepo y ahora publiqué la lista de los que compraron dólares y sigaron las elecciones vuelve el fútbol para todos el control de precios las cadenas nacionales y Pichetto manejando el congreso el futuro va a ser distinto buenas noches aguante la cámpora si se puede Macri presidente Pichetto vice Alberto Fernández jefe de gabinete Dilan perro presidencial Nacho Julián muy bueno muy bueno Nacho muchas gracias en exclusiva la próxima semana el spot de la baña y así vamos a seguir hasta luego muchachos gracias Pablo vamos a las cartas vamos a jugar tenemos que ir a las cartas a ver director que tenemos que será y no yo me imagino un ancho espada y si no hacía mucho que no poníamos ancho espada la semana pasada metimos 3 copes 3-4 de copes 3-4 de copes venía mal la política argentina hoy lo premiamos y es un ancho espada Rodolfo Suárez el gobernador electo de Mendoza recién avalaba Alfredo Cornejo sobre él intendente de la ciudad a ver se presumía que ganaba los propios radicales en Cambiemos hablaban de un triunfo de entre 5 y 7 puntos ganó por 15 y le ganó a una candidata que tuvo el apoyo y lo dijo Cornejo y es verdad tuvo el apoyo en campaña de Cristina y de Alberto Franz con todos los gobernadores así es bueno pero tenemos otra carta sí señor vamos a la última y ahora sí cuatro votos cortito vamos a hacerlo cortito y con respeto con mucho respeto cortito y con respeto el tema es muy difícil nadie se puede reír simplemente ahora sabe lo que pasa ingeniero 35-4 de pobreza usted dijo y nosotros por eso sacamos la carne que quería que se lo juzgara al final de su gobierno por la pobreza bueno son 5 puntos más por ahora de lo que había cuando usted llegó va el 4 de copa se lo mandamos a Olivos sí sí difícil el tema difícil aparte lo que demuestra y termina en la Argentina esta discusión de si el dólar influye o no influye sobre el nivel de vida de los argentinos se disparó el dólar la inflación cayó en los salarios y aumentó la pobreza así es y en forma significativa mala e ingrata noticia nosotros nos vamos nos vamos hasta el jueves chau buenas noches chau buenas noches gracias chau 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 Gracias.